hola hola muy buenas tardes cómo estamos mi linda gente un saludo muy especial aquí de un chero de un amigo de aquí desde Sydney Australia y siempre invitando a los que no se han suscrito a mi canal ahí me pueden buscar en youtube como salvadoreño corazón en el extranjero y bueno aquí estoy cantando una cancioncita a las madrecitas anticipando porque ahora es 7 de mayo aquí en sin Australia día sábado y bueno para el 10 de mayo ya pueden escuchar las madrecitas entonces bueno esta canción dice así hay disculpe y tengo errorcito en canciones porque no soy profesional pero trato de de cantar esa canción a las madrecitas y para las madrecitas que partieron que están en el cielo que Dios los tenga en su santa gloria la que esta canción es un muy sentimental a ver si no me pongo un poco melancólico ahí porque dice que este hijo perdió a la madrecita donde tenía hace 15 años no pero digamos han perdido su madrecita tal vez hace meses años y o menos digamos días o meses entonces bueno les digo esta canción allí y que les dé fuerza para restir ese dolor porque perder una madrecita no es fácil yo perdí a mi padre hace 41 años y todavía 40 años por ahí todavía los recuerdo entonces un saludo de Sydney Australia y la canción dice así que Dios los bendiga siempre que Dios las bendiga siempre gracias por daros la vida mi madrecita 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 Ni a abrazar y me besaban, me bendecían también Hace quince años que solo, en este mundo quedé Mi madre ya viejecita, al reino de Dios se fue Y ahora estoy solo, muy solo, porque mi madre no está Quisiera con todo el alma, que volviera mi mamá Para todas las madres del mundo, con todo el amor y cariño Y un hijo, una madrecita, que Dios la bendiga siempre Recuerdo que me decían, y esto cuidaste bien Ni a abrazar y me besaban, me bendecían también Hace quince años que solo, en este mundo quedé Mi madre ya viejecita, al reino de Dios se fue Y ahora estoy solo, muy solo, porque mi madre no está Quisiera con todo el alma, que volviera mi mamá Quisiera con todo el alma, que volviera mi mamá Quisiera con todo el alma, que volviera mi mamá Grupo Miramar, un grupazo excelentísimo Saludos, mi respeto para México Creo que de México no tengo ningún suscriptor Pero bueno, espero que escuchen estos videos Y se suscriban algunos de ellos, para saludarlos Pero México, mi respeto Allí, en su música Y bueno, así quedamos, mi linda gente Cuídense mucho Y bueno, los que han perdido su madrecita Que Diosito les dé fuerza Para resistir este dolor Y siempre, nuestra madrecita siempre La que partió Estará en los corazones de todos Y las que están vivitas, cuidémoslas Démosle lo que ellas les piden Y entonces, así quedamos amigos Que Dios los bendiga siempre Muchas gracias y bendiciones Desde aquí, Cine Australia Saludes